¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a ver un montón de gente burra Un montón de gente idiota La gente idiota está en todos lados, en todos los países, en todos los lugares de la galaxia Pero hoy vamos a ver un montón de personas idiotas en la televisión Ustedes saben que existen esos programas de televisión donde hacen preguntas, responden trivias, etc. Y mucha gente inteligente va, gana dinero y queda ahí como inteligente Pero por alguna razón mucha gente que no sabe mucho de historia, que no estudia mucho Va a estos programas, no sé por qué, y van a quedar en ridículo frente a todo el país y todo el continente O sea yo sinceramente yo conozco muy fuerte, o sea yo sé que no soy muy bueno en la historia Así que para qué voy a ir a un programa en la televisión a que me pregunten sobre historia Y quedar ahí como, hey, ¿quién descubrió América? Ah, Isaac Newton O sea, no, ¿para qué? No tengo para qué ir, no me voy a ir a exponer ahí a si quedaron en ridículo Así que no, aquí en YouTube me quedo feliz Pero muchas personas van, quedan en ridículo y ahora nosotros nos vamos a burlar de esas personas ¿Qué te parece? Pero antes de empezar te quiero recordar que tienes que suscribirte ahora ya Ve ahí abajito, hazle click al botón suscribirte Y tampoco olvides activar la campana que te avisa cada vez que yo suba un video aquí en YouTube En el YouTube Tampoco olvides darle a me gusta a este video, ya sabes que me ayuda muchísimo Así que si le das me gusta al video ahora ya, te lo agradecería mucho Ahí está Así que sin más preámbulos vamos a empezar a ver este video A ver si nosotros podemos responder las preguntas que ellos respondieron mal Pero de paso vamos a burlarnos de la ignorancia de estas personas No es como que yo sepa más, pero es más chistoso reírse de ellos, ¿no? Empezó el show ¿Qué parte de las plantas está debajo de la tierra? ¿Qué parte de las plantas está debajo de la tierra? Nosotros con nuestro conocimiento en botánica vamos a decir que la parte de abajo es la raíz Las raíces, obviamente, ¿no? Vamos a ver que responde este genio Las semillas Oh Ok, no se que más da más risa si cuando el tipo dice las semillas O el tipo que de fondo dice uuuu No, 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 no Escucha al tipo de fondo Las semillas No Las raíces El tipo no sabe con qué cara queda como que uuuu Vamos con el siguiente ¿Cuál es el gentilicio del país conocido como Antigua y Barbuda? Ok, esto está complicado Primero que todo el gentilicio es como se le dice a las personas de cierto país Por ejemplo, yo soy de Chile, así que sería chileno Tú eres de México, sería mexicano Tú eres de Argentina, serías argentino, etc, etc, etc El gentilicio de Antigua y Barbuda No tengo ni la menor idea Antiguados Barbudaños Creo, no sé, espero Así que esta yo no me la sé, así que Así que si esa persona no se lo sabe tampoco, creo que estamos igual ¿Cómo? ¿Grecia? ¿Cómo? ¿Grecia? El gentilicio El gentilicio, por favor El gentilicio ¿Cómo? ¡Ah, ah! Señor, despierte Grecia son los griegos ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo le dicen? Me encanta que la persona, la señora respondió así como que ¿Grecia? ¿Qué soy yo, ah? No sé, ah, lo sabes, no sé Como que responde como si fuese una pregunta ¿Grecia? ¿Grecia? ¿Cómo? ¿Grecia? Ah, señor Creo que en estos casos es particularmente importante quedarte calladito cuando no sabes la respuesta Es muy importante Si alguien a mí me pregunta ¿Cuál es la raíz cuadrada de la hipotenusa de 54 multiplicado por 325? En vez de decir, no sé, ¿zapato? Es mejor quedarse calladito, es mejor no abrir la boca y revelar que no eres muy inteligente Es mejor dejar la duda ahí, en el aire ahí Ah, no voy a hablar porque soy muy inteligente Por eso no voy a decir la respuesta Fruta Fruta, comestible, con cáscara amarilla que puede pelarse solo con las manos Ok, comestible, fruta, cáscara amarilla que se puede pelar solo con las manos Diría que un limón Rica en potasio Suele usarse para combatir los calambres Te comés una y combatís los calambres Mandariño Ay, por favor Ok, en defensa del chico Yo no te conozco ninguna fruta que sea amarilla que combate calambres A menos que una abuelita por ahí Esas típicas frutas que tu abuelita te decía Mijito, comas el limón porque es bueno para los calambres Aparte de eso, sinceramente no sé si el limón sea para eso Ah, que soy idiota Ok, ok, me acabo de acordar Perdón, ups, ups ¿Qué alimentos son buenos para los calambres? El plátano Se me había olvidado Mi mamá siempre me decía Mijito, comas el plátano si no le sale un calambre y se muere, ah Mijito, comas el plátano Siempre me decía mi mamá, ¿cómo se me olvidó? Bueno, en su defensa Fue una mandarina ni siquiera es amarilla O sea, ok Estos dedos en total tiene un ser humano Diez Ah, señor Jesús Ok, en defensa de la chica probablemente respondió rápido y le preguntaron por los dedos Y ella dijo, tengo diez, ¿cierto? O sea, tengo cinco acá, tengo cinco acá, son los que veo Ok, tengo diez abajo pero esos no cuentan Incorrecto, veinte Incorrecto, veinte Pelotuda ¿Cuál es el planeta de mayor tamaño de nuestro sistema solar? Uh, volvimos con la señora, volvimos con la señora de la... Grecia Dejen tranquila, la señora, claramente la señora no sabe ¿Cuál es el planeta con mayor tamaño del planeta solar? Digo, del sistema solar Ok, en defensa de la señora nuevamente, voy a salir a defender a la señora Yo no tengo ni la más remota idea ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Probablemente me lo pasaron en el colegio, probablemente cuando tenía 15 años me lo sabía de memoria Y estudié todos los días y dije, profesor, el planeta más grande es Saturno creo, ¿no? Pero ahora tengo, ha pasado como una década de que fui al colegio No me acuerdo, no me interesa No sé ni siquiera si Pluto es un planeta ya O sea, en mis tiempos Pluto era un planeta Las cosas han cambiado, pero vamos a ver qué dijo esta señora La luna? Júpiter Señora Señora, o sea Yo pensé que la señora iba a decir Marte, Saturno, Mercurio Pero la luna no es un planeta, señora ¿Cuánto es 10 por 10? 10 por 10, nuevamente estamos con esta chica que recién respondió no sé qué cosa 10 por 10, está difícil esa, tienes que sumar 10 veces 10 A ver, si no dices 100, me mato 40 ¿Qué? ¿10 por 10? No, son los nervios Si 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 Si, so, o sea, son, son A, me muesta el tipo, el conductor ahí buena onda que dice... Son los nervios, o sea, son los nervios O sea, cualquiera comente ese error, no hay problema, cualquiera comente ese error Vamos a darle una segunda oportunidad a la chica a ver si en este momento se concentra Y responde 100 Vamos, chicas 10 por 10, 20 10 por 10 Y me encanta como el tipo le sigue ayudando 40 No, está nerviosa, está nerviosa Otra oportunidad, vamos, tú puedes 100 más 100 Está nerviosa Todo bien, está nerviosa Vamos, ahora sí La última oportunidad Zapato Vamos a ver qué dice La sabes, sé que la sabes 10 por 10 Viste que Viste cuando te usaban esa Que te enseñaban Como que juntabas los ceros Vamos O sea, te quedabas con el número primero Sume los ceros Me encanta como el tipo le está dando La clase en su cara O sea, le está diciendo Suma los ceros El 10 tiene un cero Y este otro 10 tiene otro cero Agarra los ceros Ponlos ahí Y conserva el 1 No 10 por 10 200, ¿no? Ay Ay, ay, ay No, pero esperá Vamos a arrancar con otra Porque estoy seguro Te compliqué con esta Es 100 ¿Qué compliqué con él? 100 por 10 Claro ¿Arrancamos de nuevo? No sé Ok, 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 ok Me encanta como el tipo tiene una actitud positiva Buena onda No se burla de la chica A diferencia de yo Pero está ahí como Ah, tranquilo Se puso nervioso Vamos con otra pregunta Vamos con otra pregunta A ver si lo hace mejor Porque se la complica con esa Así que vamos con la siguiente A ver qué pasa Vamos de nuevo ¿Qué prenda se pone en los pies Antes de las zapatillas? Vale, vamos lento ahí ¿Qué prenda te pones Antes de las zapatillas? O sea, entre el pie Y el zapato ¿Qué va? Algo maloliente Algo que hay que grabar todos los días Pero a veces se te olvida Y huele Huele feito ¿Qué carajo es una ojota? La pregunta es ¿Qué nota está entre el do y el mi? A ver ustedes si se la saben A ver a todos los músicos Ahí que estén ahí Todos ahí Yo toco guitarra En la sala de clases Aprendí a tocar flauta A ver ¿Qué nota está entre el do y el mi? Ah, te la dejo ahí Re Re Pa Ok, no sé No sé Si no eres músico Si nunca has tocado una guitarra Si la gente comúnmente se sabe Las notas musicales Según yo Sí Pero díganme esto en los comentarios Si se saben todas las notas musicales O sea, empiecen do, re, mi Y díganme todas las notas musicales En los comentarios A ver si ustedes saben Quizás no es común sabérselo No sé, qué sé yo Diego Maradona Convirtió el llamado Gol del siglo Ok, 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 ok Sinceramente yo no soy un gran seguidor del fútbol Sigo la selección nacional Me apasiono de vez en cuando Ahí cuando jugamos un partido importante Pero normalmente no soy mucho de seguir deportes Sobre todo el, el, el Iba a decir el soccer El fútbol Pero yo sinceramente no tengo ni la más remota idea Cuando Maradona hizo el gol del siglo Voy a asumir que era joven Entre 20 y 30 años Así que yo diría como que 24 Es como una adivinanza ahí Desinformada Vamos a ver qué dice esta señora Genia Silvia, tiempo ¿A los 40? Oh, Silvia, a los 40 ¿Cómo a los 40? Silvia No quiero ver a nadie Tienes razón A los 40 se retiró, Silvia Antes se retiró Maradona Ni llegó a 40 a los 40 Ah, ok Lo que me molesta esto Es que no hay ni que ocupar No hay ni que saber No hay, no, no Ok, lo que me molesta es esto Es que ni siquiera hay que saber A qué edad Maradona jugaba Solamente hay que saber Normalmente los jugadores de fútbol Juegan entre los 20 Y los 30 años En su mejor momento Luego a los 30 Para adelante Ya empiezan como a retirarse Y a los 40 años Ya no juegan nada O sea, ya están siendo Directores técnicos Ya están Tienen su escuela de fútbol Y cosas así Pero ya no juegan O al menos ya no en su mejor momento Y para meter el gol del siglo, me imagino que tienes que estar ahí en una edad jovencita ¿Cuál es la última vocal del abecedario? Otra vez con la última vocal del abecedario Creo que la gente confunde las vocales con las letras del abecedario, las consonantes Yo creo que no es tanto no saber lo que te están preguntando Es simplemente olvidarte de la primera parte y decir la última letra del abecedario Como que ahí está la confusión, yo creo, ¿no? A ver, dime todos los comentarios, ¿Cuál es la última vocal del abecedario? La última vocal ¿El Q? ¿Cómo? ¿La Q? Pero, ni siquiera Ok, el tipo anterior, ok, ok El tipo anterior por lo menos dijo Z Pero esta chica se salto todas las letras y dijo directamente Q Es que este video es una joyita, es una joyita este video Ahora, vamos a ver, vamos a ver esta Capital de los Estados Unidos A ver, tú en los comentarios dime por favor, ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Esta es complicada Yo, de hecho estoy un 90% seguro que es correcto Pero, muchas personas van a decir Los Ángeles, Nueva York o algo así Pero la capital de Estados Unidos es Washington D.C. No estoy 100% seguro así que lo voy a buscar Eh Si, efectivamente la capital de Estados Unidos es Washington D.C. Vamos a ver que dice la chica, a ver Estados Unidos No 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 No, repetile la pregunta No 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 Todo mal Todo mal en esta vida Esta niña fue al colegio y se graduó La capital de Estados Unidos es Estados Unidos O sea ¿Cuál es la capital de Perú? Ah, Perú, no ¿Cuál es la última vocal del abecedario? Ok, nuevamente Vamos con la última vocal del abecedario Al parecer esto es una pregunta con la que muchas personas caen Así que estoy como confundido Vamos a ver que dice este hombre Última vocal del abecedario Dime tú en los comentarios si te la sabes Ya sabemos cuál es, pero igual dímelo Solo para estar seguro Eh Z Ok La última vocal del abecedario Eh, ¿del abecedario? Si Eh Oh, ahí No, U Oh, oh, estuvo cerca por lo menos Se acercó Oh Si vas a decir O ¿Por qué no dijiste U? Estaba tan cerquita Estaba al lado ahí Llegar a agarrarla Ahí, pum pum 15 segundos sin repetir y sin soprar Capitales de Europa Como por ejemplo París comenzando ya Italia No, perdón Ya, ya rompimos Empezamos mal La primera ahí, empezamos mal Yo no vencé muchas capitales de Europa Pero no voy a decir Italia, ¿no? Ok, vamos con otra pregunta Efecto de la vista Que consiste en no percibir determinados colores O en confundir algunos de lo que se percibe Ok, significa tener No sé cómo se llama pero es ser daltónico No sé cómo se llama la enfermedad en sí O sea, la condición en sí Pero sé que cuando la tienes Eres daltónico O sea, que sólo ves ciertos colores O los colores Los percibe de diferentes formas O sea, defecto de la vista que consiste En no percibir determinados colores Ves el verde y decís azul Tiempo Como que te confundí los colores Sos Ciego Ciego O sea, ves el verde Decís azul Y sos ciego Estoy perdiendo la fe en la humanidad La humanidad El futuro del país Aaaaah Aaaaah Pero bueno, si quieres ver otro video Te voy a dejar otro video por acá Hazle click ahora ya Dime en los comentarios si te gusto este video Y tú cuantas preguntas correctas respondiste Y cuál es la última vocal del abecedario Dime en los comentarios por favor Ahora ya También dale me gusta este video Me ayudaría muchísimo Y te mando un abrazo psicológico Dale click a este video ahora ya Ve a verlo Está buenísimo Te lo recomiendo ahí Te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho, cuídate Bah, bah, bah